7 y 17 de la mañana, muchos de los actuales legisladores han pedido licencia para participar en las elecciones, para buscar la reelección, sea por sus provincias de origen o algunos como candidatos a asambleistas nacionales. Uno de esos casos es del presidente de la Asamblea Nacional y que ahora tiene licencia, don César Letardo, que busca el favor popular para ver si regresa a la Asamblea, una asamblea que como todos sabemos ha estado desprestigiada con muchos escándalos y es lo que le queremos preguntar a esta hora a don César Letardo. Muy buenos días, no sé si me escucha ahora sí. ¿Cómo está don César? Gracias. Sí, buenos días, te escucho muy bien. ¿Qué le impulsa a usted, don César, a insistir en que la gente le dé el favor del voto popular para volver a la Asamblea? Una asamblea que ha tenido grandes cuestionamientos, muchos de sus parlamentarios enjuiciados con temas de escándalos y una aceptación muy, muy baja. Bueno, primero porque yo no puedo responder por terceros. Lo importante en ese sentido es que cada uno tiene dentro de su ámbito la capacidad de responder por sus actos. Soy un asambleísta que ha trabajado desde la Asamblea, como asambleísta en su momento y ahora como presidente, varios aspectos, garantizando la democracia en este país. Siendo una zona que ha abierto el diálogo y el consenso, hemos aprobado 32 leyes en la Asamblea Nacional durante mi periodo como presidente y de las mismas, el 90% ha sido aprobada por unanimidad. Así que nosotros creemos, estamos convencidos, que hemos hecho un trabajo importante que permite darle al país herramientas importante en varios aspectos de desarrollo y, por lo tanto, tenemos la capacidad de estar al frente ahora de una campaña política electoral buscando el apoyo popular para regresar a la Asamblea. ¿Qué le dice la gente en la calle cuando usted visita los barrios o se acerca a las ciudades, sobre todo a las ciudades pequeñas, donde quizás este mundo de la política no está tan en ebullición como lo vivimos en Quito, en Guayaquil o en otras ciudades grandes? ¿Qué le dice la gente? Sí, por eso. Yo he venido trabajando en una Asamblea Interrectora hace mucho tiempo y eso es una particularidad de lo que dices. La realidad nacional, si bien es cierto, tiene sus complicaciones nacionales que hay que atenderlas, hay que resolverlas, pero eso no resuelve los problemas puntuales. No resuelve el problema del lechero en Tulcán, no resuelve el problema del arrocero en Daul, no resuelve el problema de la pesca en las zonas costeras del país. Así que también por eso es que hay que trabajar y pensar en esas particularidades y establecer que el país tiene que ser atendido en las 24 provincias de manera igualitaria. Así que nosotros hemos recibido un respaldo ciudadano. Cuando recorremos el país, como mencionas, siempre destacan esa posición de que hemos estado siempre vigilantes de los problemas también territoriales y hemos recibido de muy buena manera un respaldo en la ciudadanía. Hemos recorrido ya toda la costa ecuatoriana, estamos recorriendo a la sierra ecuatoriana y esto nos ha permitido recomponer y trabajar de manera directa con nuestros electores en una campaña diferente, distinta, en la cual no se puede hacer momentos masivos, pero sí reuniones, trabajar con diferentes asociaciones, gremios, hacer también comunicación desde los medios locales, que es importante, y esto pues creo que nos ha permitido sentir ese respaldo ciudadano que ha sido muy efusivo en estos recorridos que hemos tenido. Presidente, usted que ya tiene esta experiencia legislativa y parlamentaria, ¿qué errores en la conducción de la Asamblea no repetiría o le han servido de experiencia para este nuevo ejercicio democrático de ser reelecto, por supuesto? Bueno, creo que todos tienen en cualquier actividad de la vida errores, es cierto, yo he reconocido mis errores cuando tenía que reconocerlos y también mis aciertos. En ese sentido, también esa experiencia nos permite dar gran compropiedad, en muchos de los diferentes medios de comunicación escuchados como diferentes candidatos ofrecen de todo por tratar de buscar el voto ciudadano, eso también nos permite tener experiencia, nosotros conocer la problemática, entender cómo funciona un parlamento, entender cuáles son los problemas actuales en este momento del país, que básicamente se resumen en dos, el tema sanitario y la dificultad económica que vive el Ecuador. Por lo tanto, en esos ejes es que deben marcarse las propuestas que deben hacer los parlamentarios hacia el futuro, vista que son los principales problemas que el país tiene en este momento y hay que solventarlos con coherencia, entendiendo cuál es la competencia de cada función del Estado. Así que en ese sentido, creo que nosotros hemos hecho varias propuestas que van en esa zona, en esa línea, y que tratan de entender que en este momento el país necesita unión y trabajo en conjunto para sacar los problemas del país adelante. Ahora, hay un tema que también es muy cierto, la correlación de fuerzas para esta nueva Asamblea quizá sea muy dispersa de lo que se hacen estas proyecciones de posibles, digamos, conformaciones políticas dentro de la Asamblea, aún se ve mucha dispersión. No va a ser como otras asambleas donde algunos bloques políticos tienen más presencia, por lo tanto, la gobernabilidad podría, entre comillas, hacerse más fácil porque con bloques ya unificados y fuertes, digamos, llegar a acuerdos parlamentarios es a veces no fácil, pero en todo caso, menos complicado que cuando hay una gran dispersión. ¿Usted le preocupa que la nueva Asamblea tenga una gran... de mi presidencia? Estamos en una Asamblea actualmente muy dispersa, con una dispersión no solamente del número de integrantes de la bancada, sino también de ideologías como tal, y a pesar de eso, insisto, hemos aprobado 32 leyes, 90% de ellas de manera unánime. Así que eso demuestra que el gran reto del próximo Parlamento es que tengamos esa misma capacidad de poder trabajar y buscar esos consensos por el país, de poner posiciones. Y en ese sentido, pues, nosotros ya tenemos la experiencia para saber cómo se trabaja, cómo se puede garantizar procesos de integración a todos quienes conforman una Asamblea. Y ese es el gran reto. El gran reto del próximo Parlamento y del próximo país es que tengamos la coherencia todos de trabajar unidos por un solo objetivo, que es sacar adelante el país, que es buscar mejores días para los ecuatorianos y reactivar la economía, que es salvar vidas y que trabajemos todos en armonía por un Ecuador que ya no quiere vivir más sobre el escándalo, por un Ecuador que no quiere vivir más sobre los problemas, por un Ecuador que quiere vivir sobre desarrollo, sobre trabajo y sobre unión como tal. Presidente, esta Asamblea que está por finalizar su periodo legislativo ha estado rodeada de escándalos, que lamentablemente es lo que más ha figurado o lo que más se queda en la retina del ciudadano, sobre todo esos escándalos de corrupción de algunos asambleístas. ¿Cómo poder prepararse para que efectivamente esta nueva legislatura no tenga estos cuadros tan bochornosos que han dejado muy mal parada la imagen institucional? Se han hecho varias reformas legales que van a transparentar estos procesos. Si usted revisaba la ley orgánica de la función legislativa anterior, no consideraba incluso el diezmo como una causal de destitución de un asambleista. Esto se ha reformado, la Asamblea creó, dentro de esas nuevas reformas, el Comité de Ética Interno que va a realizar los comportamientos de los asambleistas. Pero ahí yo quiero insistir en algo importante, que hay una corresponsabilidad del ciudadano, del pueblo cotidiano que es quien elija a sus autoridades. Si se van a elegir las autoridades que van a estar en la Asamblea por sentimientos, por convicciones, no por un verdadero razonamiento del voto, entendiendo quiénes son los que deben estar en la Asamblea por preparación, capacitación, por trayectoria como tal, parece que sí hay una corresponsabilidad directa del ciudadano. Por eso es que yo invito al ciudadano a votar con una lógica de entendimiento del momento político importante que vivimos, de que su voto va a representar cambios en la dirección del país, de que su voto representa esa esperanza de recomponer la clase política en Alecuán. Así que es importantísimo que el voto sea meditado, que sea hecho en base a un análisis exhaustivo de quiénes son los que van a estar al frente de las diferentes instituciones del Estado, y ese es un poco mi criterio sobre cómo recomponer la clase política en el país, y sobre todo la Asamblea Nacional como tal. Presidente, precisamente a eso también voy. En esta elección particularmente, el voto va a ser prácticamente en plancha, y quizás muchos ciudadanos que no están en el detalle técnico, si se quiere, de la votación, van a pensar que se puede votar entre listas y se va a anular su voto. Esto implica que los que realmente lleguen con un mensaje muy claro pueden ganar en el voto en plancha, porque así está establecido en este régimen de votación. Y esto, como le digo, va a ser un poco complicado, porque vamos a ver realmente cómo queda esta configuración política en la Asamblea. ¿Qué percepción tiene usted de aquello? Sí, va a ser una Asamblea dispersa, no va a ser una Asamblea que tenga una capacidad de manejarse dentro de un solo bloque como tal. Yo pienso que entre más criterios existan dentro de un Parlamento y se vaya hacia una discusión más profunda, parece que es mucho más democracia como tal. Pero en definitiva es lo que el pueblo decide, y por eso es que también hay que, a través de los medios de comunicación o a través de quienes somos responsables de hacer opinión en el país, hablar claramente de cómo se debe manejar un proceso democrático con el que se viene. La ciudadanía también tiene que informarse, está en una responsabilidad ciudadana, informarse de la forma de votar, de quién son sus candidatos, de cómo ahora el nuevo Código de la Empresa establece ciertos cambios, ciertas variaciones. Pero eso es parte del ejercicio democrático y creo que cualquier forma como esté conformada de la Asamblea en el país, va a tener una representación que es la que el pueblo decidió en las urnas, por lo tanto, insisto, en la importancia que el ciudadano tenga la capacidad de escoger de manera correcta a sus asambleístas y a sus representantes en el ejecutivo. De ser elegido nuevamente parlamentario, ¿buscará usted nuevamente también ser reelecto presidente de la Asamblea? Bueno, siempre en mi vida he sido muy caldo de las cosas. Vamos paso a paso. Primero, creo que con la bendición de Dios y los votos ciudadanos que hasta ahora hemos visto en su respaldo, vamos a llegar a esta reelección. Ya luego veremos cómo se da la composición de la Asamblea, veremos cuáles son los diferentes escenarios que hay. No es un tema que también me quita el sueño, siempre he sido una persona que ha tenido un nivel de tranquilidad en esos espacios. Y ya veremos qué pasa, pero lo primero es ganar la elección. No me gusta levantar criterios sobre algo que no sé qué va a pasar en el futuro todavía. Y luego de eso ya analizaremos cuáles son los escenarios que hay en el Parlamento ecuatoriano. Finalmente, presidente, y gracias por el tiempo. ¿Lleva usted alguna propuesta puntual en el tema de fiscalización? Recordemos que en la última legislatura, el tema de los juicios políticos tuvieron también, digamos, una mala visión de la opinión pública en general, porque fueron, no sé si escasos, pero muy escandalosos como el de la ministra de Gobierno, por ejemplo. Ya se hicieron las reformas de la Ley Grande de la Función Legislativa, que es parte del avance que tiene este nuevo Parlamento, en el cual los juicios políticos tendrán, desde este nuevo periodo legislativo, solo cinco días para ser calificados en el CAL, y un plazo establecido de diez días para que sea conocido por parte de la Comisión de Eficialización. Así que ya está este tema, sobre todo, ya mejorado. Hay varios procesos de legislación que se han mejorado en las reformas que se hicieron a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y creo que se ha hecho un trabajo importante dentro del control interno. Haber hecho, insisto, ya en la creación del Comité de Ética, el haber incluido unas causales para destituir a un asambleísta, son pasos importantes hacia el avance que tiene que tener un Parlamento como tal. Por lo tanto, ya hemos trabajado en estos no son hechos que prometemos hacia adelante como hechos de promesas de campaña, sino acciones que ya están concretas, vigentes, y que en la visión que hemos tenido todos en el Parlamento ecuatoriano en este momento, de mejorar las condiciones internas de la Asamblea Nacional, se han trabajado y que ya está en vigencia en las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. César Litardo, candidato asambleísta nacional, y por supuesto, presidente, que está ahorita en licencia. Gracias por acompañarnos. Hasta ahora.